Música Hace tres años aprobamos una ley que tenía por objeto señalar el camino para resolver definitivamente el problema que tenían estos vecinos, los más de 7.000 vecinos que están censados aquí en la cañada y que llevan muchos años aspirando a que se les arregle su situación particular aquí. Y a partir de ahí el siguiente paso lo vamos a dar el próximo 24 de junio. El próximo día 24 vamos a constituir la mesa sectorial, la mesa de servicios sociales, la mesa que se va a encargar de concretar todas y cada una de las medidas en cada uno de estos ámbitos. Y para ello también vamos a hacer un gran esfuerzo económico. También tenemos la colaboración de algunas entidades como la CAISA con la que estamos recibiendo también aportaciones económicas para proyectos de integración. Y hoy quiero señalar también que del dinero que el Estado nos va a dar para proyectos de integración, todo el dinero de ese plan de actuación contra la pobreza infantil, que son 600.000 euros, van a ir destinados exclusivamente a la cañada. Y además de las convocatorias que nosotros hacemos para programas de integración social, vamos a priorizar a la hora de valorar los proyectos, todos aquellos que tengan por objetivo ayudarnos a resolver el problema de la cañada. En este caso concreto, 1.300.000 euros que vamos a poner este año para esos proyectos, van a tener como objetivo prioritario proyectos de ayudar y resolver los problemas de la cañada real. Y que a partir de ahora lo único que tenemos que conseguir son avances concretos en cada una de esas áreas para que podamos decir en unos años, los menos posibles, que la cañada real es un barrio, un barrio más de Madrid, sin diferenciarse del resto, donde todos los vecinos puedan disfrutar de los mismos derechos que los demás.